Que es donde se respetan menos los precios en la ciudad, pero en esta gasolinería, que quise que se le tomara la foto, está en Tlalpan, no tienes la dirección. Tlalpan y retorno 800. Miren la fila de carros. Algo parecido a lo de la gasolinera de la marina, pero no lo había visto en otra gasolina. Felicidades a los concesionarios, porque estoy seguro que los que van a cargar ahí saben que ahí dan litro completo y además el precio. Alrededor hay otras, están vacías, porque es más de un peso en la regular, en la magna, más de un peso la diferencia. Entonces, ¿cómo la gente? Sí, tiene la información, miren eso. Y felicidades, repito, a los concesionarios. El Centinela.